Bueno, en realidad en la salita seguimos trabajando como siempre, ¿no? En esta época un poco más, por el frío que se ha extendido un poco más, hay más chicos, hay más gente con problemas respiratorios, pero en general, como siempre, trabajando bien, como diría, a punto cañón siempre. ¿Hay más pacientes, doctor? Sí, porque de hecho acá en Indar hay una población que ha aumentado, han venido mucha gente que se habían ido de Indar, pues volvieron. Y hay mucha, la población infantil ha crecido mucho, hay muchos chicos pequeñitos, recién nacidos, hay muchas cosas que hace muchos años no estaba, digamos. No pasaba. Era mayormente la gente mayor. Pero ahora se ha equiparado prácticamente la población. Doctor, bueno, ¿cómo está la sala? La sala, muy bien, está funcionando. Tenemos un servicio de obstetricia una vez al mes, para que se hagan los controles ginecológicos y las embarazadas. Y después, como siempre, de lunes a sábado, la atención, digamos, en los dos horarios, de 8 a 12 y de 1 a 6 de la tarde. Y los sábados, durante la mañana, de 8 de la mañana, hasta las 12. O sea, y después siempre estamos de guardia permanente, ante cualquier otra eventualidad. ¿Siempre hay una guardia? Sí, sí, siempre estamos. O sea, excepto los días que uno se ausenta, muchas veces que no tiene que... ¿Y queda el servicio de enfermería? Claro, además contamos con dos ambulancias, una municipal, otra, la privada, que es de la cooperativa. Y bueno, no, no, realmente está más o menos cubierto, creo, la parte de salud. ¿En cuanto a medicamentos? ¿Medicamentos estamos? No, 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 en ningún momento nos ha faltado medicamentos. O sea, siempre el hospital nos provee siempre los medicamentos que siempre nos han dado. Y además de eso, a través del remediar, que contamos también todos los remedios que... Ajá. Eso es importante. Eso es importante. Y creo que el otro día me llamaron que también se va a retomar todos los programas de salud de la gestión anterior, de gobierno, en cuanto se refiere a la salud, por ejemplo, sumar, el remediar sigue, pero creo que vamos a nuevamente empezar a trabajar con esos planes de salud que son importantes. Ya de hecho, por ejemplo, la parte de vacunas, el calendario de vacunas, es uno de los más completos y nosotros prácticamente hacemos toda la parte de la cobertura a través del hospital, ¿no es cierto? Que nunca nos han faltado ningún tipo de vacunas. Bueno, recién estuvo reunido en esta reunión con las instituciones. Bueno, ¿qué le pareció? Bueno, me parece bueno el diálogo con las distintas instituciones. Creo que a todos los representantes de las instituciones están manifestando las inquietudes que se puedan hacer, ¿no es cierto? Y creo que el intendente nos está dando, digamos, una posibilidad del diálogo, de poder colaborar en lo que pueda. Por ejemplo, la escuela pidió un psicólogo, ya inmediatamente puso a disposición un psicólogo que va a venir una vez a la semana y trabajaremos en forma conjunta, tanto con la escuela como con la sala. Y bueno, nos falta un poco de la parte de odontología, pero de a poco uno tendría que implementar porque estamos en momentos difíciles también, o sea, como para poder incorporar mucho más profesionales aquí en la sala. Bueno, pero si el pueblo está creciendo, también la demanda crece. Claro, claro, sí, 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 pero es que, mira, yo casualmente estaba buscando, porque por la parte particular, para algunos pacientes, por ejemplo, los psicólogos, y prácticamente no quiere venir nadie. Y eso que es un pueblo lindo, Indarno, ¿cierto? Y tendría que venir alguno para decir, mire, vamos a ir a, como a modo, qué sé yo, de mirar un poco más la parte del campo, pero no, no he tenido mucha respuesta.